Su pasillo golpea mi futuro Su justicia es la muerte de la libertad Sus palabras deciden mi vida Su justicia es la muerte de la libertad Su partillo golpea mi futuro Su justicia es la muerte de la libertad Sus palabras deciden mi vida Su justicia es la muerte de la libertad